Hasta los corridones por R el doble R, hasta Jalisco mi compa, dice Cuatro letras en el cartel de donde soy, rojo elit para el combate Como el doble R hace conocidos hoy, y esas letras son mi clave Yo soy de Jalisco, un saludo al 03, mi respeto pa' su padre Acá por la sierra, seguidos en un convoy, vestido de militares Con los lanzacuetes mínimas, un cincuentón, y RPG que no falten Por Astro, Calduras, bien entrenados también, y listos para el combate Yo vengo de abajo, nunca me voy a olvidar, porque me metí a este jale Y es que a mi familia adelante quise sacar, y uno tiene que atorarle Somos un equipo bien organizado está, ya peleamos en cuatro estados Aquí en Guanajuato, ahorita me toco andar, después me voy pa' otro lado Me gustan fiestas, me también las armas calar, y bailar con los caballos Soy el doble R, y brindo por Michoacán, y ese señor de los gallos Así nomadico